Cuando todo es una fantasía Vivo al límite en la oscuridad Pudiendo crear una utopía Que mi vida empiece una vez más Planeta naranja, todo color Planeta naranja, todo color Planeta naranja, todo color Yo quiero ir a otra dimensión Planeta naranja, todo color Planeta naranja, todo color Planeta naranja, todo color Yo quiero ir a otra dimensión Cuando en esta vida no hay salida Suelo crear un mundo irreal Donde nunca exista la domina Y mis sueños pueda refugiar Planeta naranja, todo color Planeta naranja, todo color Planeta naranja, todo color Yo quiero ir a otra dimensión Yo quiero ir a otra dimensión Porque este mundo no es lo que parece Yo quiero estar en otra realidad Me siento en otra frecuencia y me voy ya Donde pueda escapar Donde quiera escapar Y cuando todo es una fantasía Vivo al límite en la oscuridad Pudiendo crear una utopía Que mi vida empiece una vez más Planeta Naranja, todo color Planeta Naranja, todo color Planeta Naranja, todo color Yo quiero ir a otra dimensión Yo quiero ir a otra dimensión Porque este mundo no es lo que parece Yo quiero estar en otra realidad Me siento en otra frecuencia y me voy a dar Donde pueda escapar Donde quiera escapar Todos los recuerdos que ya tengo sobre vos Y el corazón Hoy se envenena Nunca en la vida me quisiste la verdad Que yo no sé lo que pretendas Lo siento nena No tengo nada que valga la pena Puedo cantarte esta canción Para que vos la retengas Me diste un beso, beso, beso Como la viuda negra, viuda negra, viuda negra Me diste un beso, beso, beso Como la viuda negra, viuda negra, viuda negra Todo lo recuerdo que yo tengo sobre vos Y el corazón Hoy se envenena Nunca en la vida me quisiste la verdad Que yo no sé lo que pretendas Lo siento nena No tengo nada que valga la pena Puedo cantarte esta canción Para que vos la retengas Me diste un beso, beso, beso Como la viuda negra, viuda negra, viuda negra Me diste un beso, beso, beso Como la viuda negra, viuda negra, viuda negra Toma su fortuna, su vida Y también a su corazón No es la manera Toma su fortuna, su vida Y también a su corazón No es la manera No es la manera Hace un tiempo lo vi en una peli pero no sé si podrá ser de tal Lo dicen los libros, también los consejos pero no sé si podrá eso pasar Porque en mi mente yo tengo un sueño el cual yo debo perder y alcanzar Pero a la noche cuando me despierto se pinchan como una frágil burbuja Quiero materializar eso que pensaba y nadie me va a parar No importa el fracaso, si vivimos perdiendo, lo importante es intentar Los oportunistas que siempre aparecen sacando tacada de donde no hay Y los malas leches siempre tiran mierda, te tapan, los ojos no te dejan volar Ellos vivieron todas, están más arriba pero te hablan desde el mismo escalón No importa el pasado, no importa el futuro, no importa el presente que yo me quiero trazar La llena se va a acabar y las mentiras que engañan y nadie me va a parar Voy contra corriente y el río de borda y solo me queda nada Voy a seguir haciendo lo que hago al que esté atrapado en el mismo rincón Te miro a los ojos, levanto la cara porque nada que esconder tengo yo A veces me enojo y a veces me alegro pero nunca creo que vaya a cambiar Las mismas personas, los mismos amigos ya pelean conmigo en este puto lugar Un día desperté en un cuarto de hotel Una chica a mi lado tenía su acostado Cuando ella despertó, no supo que pasaba y le dije me mandé borracho hasta tu cama De un día desperté en un cuarto de hotel Una chica a mi lado tenía su acostado Cuando ella despertó, no supo que pasaba y le dije me mandé borracho hasta tu cama No sé lo que pasó, que en cada cuento el árbol No sé lo que sentí al ver tu cara de amor No sé lo que sentí al ver tu cara de amor Un día desperté en un cuarto de hotel Y un día desperté en un cuarto de hotel Una chica a mi lado tenía su acostado Cuando ella despertó, no supo que pasaba y le dije me mandé borracho hasta tu cama No sé lo que pasó, que en cada cuento el árbol No sé lo que sentí al ver tu cara de amor No sé lo que pasó, que en cada cuento el árbol No sé lo que sentí al ver tu cara de amor No sé lo que pasó, que en cada cuento el árbol No sé lo que sentí al ver tu cara de amor No sé lo que pasó, que en cada cuento el árbol No sé lo que sentí al ver tu cara de amor No sé lo que pasó, que en cada cuento el árbol No sé lo que sentí al ver tu cara de amor No sé lo que pasó, que en cada cuento el árbol No sé lo que sentí al ver tu cara de amor Tu cara de amor Tu cara de amor Tu cara de amor, tu cara de amor, tu cara de amor, tu cara de amor, de amor Tu cara de amor Tu cara de amor, tu cara de amor, tu cara de amor, tu cara de amor, de amor Tu cara de amor, tu cara de amor, tu cara de amor Tu cara de amor Solo quiero que aunque sea empecemos, pero no Siempre yo pongo primera y voy junto a Martó Solo insisto buscando una oportunidad Y me voy subiendo bajo por la puerta de atrás Y voy siempre por el barrio caminando solo Y solo me habla mi sombra y yo no le respondo Yo te doy lo mejor que tengo, pero veo que no es suficiente para vos Ya no sé ni lo que hago, sigo esperando a que salga el sol Lo que estoy mintiendo, pero vos no me estás creyendo Y no sé cuántas veces volveré a intentar Y si pierdo yo vuelvo a luchar Yo no sé por qué siempre insisto y siempre no Es un disco donde suena la misma canción No hay motivo, pero tampoco una solución Solo una marca más para mi corazón Y solo busco la razón Es porque esto no funcionó Yo te doy lo mejor que tengo, pero veo que no es suficiente para vos Ya no sé ni lo que hago, sigo esperando a que salga el sol No te estoy mintiendo, pero vos no me estás creyendo Y no sé cuántas veces volveré a intentar Y no sé cuántas veces volveré a intentar Y no sé cuántas veces volveré a intentar Y si pierdo yo vuelvo a luchar Y si pierdo yo vuelvo a luchar A luchar Para luchar Para luchar Para luchar Tengo muchos amiguitos Grandes y chiquitos Y no sé cuántas veces volveré a intentar Y no sé cuántas veces volveré a intentar Y no sé cuántas veces volveré a intentar ¡Piluso es bueno! ¡Piluso es bueno! ¡Qué bueno de verdad ¡Piluso es bueno! ¡Qué bueno y cariñoso! ¡Piluso es bueno! ¡Yo no hay otro igual! Tengo muchos amiguitos Tengo muchos amiguitos Grandes y chiquitos Los quiero por igual Yo les canto con cariños Yo les canto con cariño Porque son los niños Mi felicidad ¡Piluso es bueno! Porque es un buen amigo ¡Piluso es bueno! ¡Es bueno de verdad! ¡Piluso es bueno! ¡Es bueno y cariñoso! ¡Piluso es bueno! ¡Piluso es bueno! ¡Piluso es bueno! Voy a ponerme a soñar Que soy un ratio tuyo Voy a callar un momento Para aprender a escuchar Voy a volverme famoso Para poder enamorarte Voy a ser vos y vos yo Para ser solo uno más Besa mis labios De tu dulce compañía Aunque me cueste Un segundo más de vida Para mí, para vos, para los dos Sentir que te amo Como soplar el viento Y acariciar tu aliento Me ponen mucho mejor y ya voy Voy a ponerme a soñar Que soy un ratio tuyo Voy a callar un momento Para aprender a escuchar Voy a volverme famoso Para poder enamorarte Voy a ser vos y vos yo Para ser solo uno más Besa mis labios De tu dulce compañía Aunque me cueste Un segundo más de vida Para mí, para vos, para los dos Sentir que te amo Como soplar el viento Y acariciar tu aliento Me ponen mucho mejor No, 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 no Sentir que te amo No, 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 no En esta canción Te quiero relatar Una experiencia Nuestra paranormal No es una psicofonía No es una aparición El hecho principal Que nos relata esta canción Escuché ruidos raros Magia de que era Y vi un choqueo de sangre Abajo de la heredad Pensé que había un herido O tal vez un asesino O un manchón extraño De algo que había comido Como peli de terror Agarré un cuchillo Y ataqué con ansias A ese invasor Cuando lo vi lo acorraré Lo puse contra la pared Te he aterrado en el espanto Y no sabes Lo que me encontré Y no sabes Lo que me encontré Y no sabes Lo que me encontré Y no sabes Y era mi vecina La sobrina de Rufina Que se hacía la fina Y no tenía ni un tampón Me contó una historia Que nunca le creía Me dijo que un vampiro Sus tampones se robó Preguntó si no tenía Recojando aquellos días Y en que yo vivía Con mi amado corazón Pero no quedan recuerdos Mucho menos trapos viejos Como para darle Para limpiar el machón Sangre en la cocina La estación de la vecina Estaba paranoico Pensé que iba a morir Lo sacándose la herida Ya me dijo No te aplicas Y estas cosas Drogadicto Y estas cosas Te pasan a vos Y estas cosas Te pasan a vos Y en esta canción te quiero relatar Una experiencia, algo extra paranormal No es una psicofonía, no es una aparición El hecho principal que nos relata esta canción Escuché ruidos raros, bajé a ver qué era Y vi un charco de sangre abajo de la heladera Pensé que habían herido, o tal vez un asesino O un manchón extraño de algo que había comido Sangre en la cocina, la instrucción de la vecina Está para los jóvenes, pensé que va a morir La sangrándose en la herida Ya me dijo no te aplicas Y estas cosas lo ha dicho Y estas cosas Te va a sanar vos, ciertas cosas Te va a sanar vos, ciertas cosas Te va a sanar vos, ciertas cosas Te va a sanar vos Me extrazón, me extrazón, me extrazón Me ha salido un lunar en la parte lateral de mi cabeza Y él me obliga a matar, pero a mí me mata hoy la pereza Ya te voy a reventar, aunque a veces al mío tu estresa Voy a hacerte supurar para que no me comas la cabeza Y este lunar no está relleno de pelos, no está relleno de pus Y este lunar es la cabeza principal de una conspiración, te lo digo de verdad Me ha salido un lunar en la parte lateral de mi cabeza Y él me obliga a matar, pero a mí me mata hoy la pereza Y ya te voy a reventar, aunque a veces al mío tu estresa Voy a hacerte supurar para que no me comas la cabeza Y este lunar no está relleno de pelos, no está relleno de pus Y este lunar es la cabeza principal de una gran conspiración Y te lo digo de verdad, te lo digo de verdad Ya te voy a reventar, voy a hacerte supurar Heavy lunar, heavy lunar, heavy lunar Volver a escalar esa montaña Y el sol que cada tanto se me escapa Y siempre vuelvo a estar en el mismo lugar Y siempre yo tropiezo una vez más Volver a escalar esa montaña Y el sol que cada tanto se me escapa Volver a escalar esa montaña Y siempre vuelvo a estar en el mismo lugar Y siempre yo tropiezo una vez más Y ahora, y ahora Solo espero que me pasen las horas Y ahora, y ahora Solo espero que me pasen las horas Volver a luchar contra el tiempo Volver a luchar contra el tiempo Otra vez con un futuro tan incierto Y vuelvo a subir y me vuelvo a tropezar Y nunca en la meta voy a estar Y ahora, y ahora Solo espero que me pasen las horas Y ahora, y ahora Solo espero que me pasen las horas Y ahora, y ahora Espero que me pasen las horas Y ahora, y ahora Solo espero que me pasen las horas Y ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y en Nueva York, Juan se enamoró de Susan Y los celos del hermano lo cansaron Y él no pudo tener sexo por la bestia Y mató a Susan usando mucha violencia Envuelto en ira, Juan volvió hacia el motel Y en su mente solo estaba la venganza La pelea fue tan grande que ahora ambos Cayeron por la ventana y se mataron De la canasta él saldrá y tu sangre correrá Y un hilo toro va a saltar y te va a asesinar No abras la canasta, no abras la canasta O la muerte Conocerás 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 Suicidaneo es todo, toda su vida Y ahora es el momento oportuno para cambiar su vida Y en un vuelo de primera clase hoy pasó La historia bizarra que relata esta canción La copa de vino ya la envenenó En el vuelo 512, en el vuelo 512 Mataste a tu marilido con amor Amor, 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 amor En el vuelo 512, en el vuelo 512 Mataste a tu marilido con amor Amor, 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 amor Susi está contenta con su fortuna Pero este era el comienzo de toda su tortura Y ella no sabía que la autopsia decía Que el envenenamiento era de su autoría Y ahora sé que no existe crimen perfecto En el vuelo 512, en el vuelo 512 Sacaste tu pasaje a prisión Prisión, 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 prisión En el vuelo 512, en el vuelo 512 Sacaste tu pasaje a prisión Prisión, 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 prisión La copa de vino ya la envenenó Y ahora sé que no existe crimen perfecto En el vuelo 512, en el vuelo 512 Mataste a tu marilido con amor Amor, 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 amor En el vuelo 512, en el vuelo 512 Sacaste tu pasaje a prisión Prisión, 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 prisión Yo ya no te amo más Solo quiero estar en paz Solo te tiro un favor Y luego te vas Yo ya no puedo más Ya no puedo trabajar Ya no puedo caminar Ya no quiero ni festejar Solo quiero un poco más 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 Yo ya no te amo más Solo quiero estar en paz, solo te pido un favor y luego te vas Yo ya no puedo más, ya no puedo caminar, ya no puedo trabajar, ya no quiero ni festejar Solo quiero un poco más, solo quiero un poco más 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 Si no ves que ya me quede sin tu amor Si no ves que ya me escape del dolor Si no ves que ya no puedo soportar Toda la bronca se vuelve a asomar Si no ves que cada vez se pone mejor Pero hace que todo después salga peor No te das cuenta que todo sigue igual Cuando estás pensando que estás mal Una estrategia nueva va a pasar Para que yo pueda decirte Te extraño Pero nunca te das cuenta que yo estoy Para que seguir perdiendo la razón Y al final de todo soy un extraño Pero siempre hay un final feliz Pero siempre hay un final feliz Pero siempre hay un final feliz Si no ves que ya me quede sin tu amor Si no ves que ya me escape del dolor Si no ves que ya no puedo soportar Toda la bronca se vuelve a asomar Si no ves que cada vez se pone mejor Pero hace que todo después salga peor Pero no te das cuenta que todo sigue igual Cuando estás pensando que estás mal Una estrategia nueva va a pasar Para que yo pueda decirte Te extraño Te extraño Pero nunca te das cuenta que yo estoy Para que seguir perdiendo la razón Si al final de todo soy un extraño Pero siempre hay un final feliz Pero siempre hay un final feliz Pero siempre hay un final feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!